Pantacan es un playboy que no cree en el amor, acaba de graduarse en el extranjero y regresa a casa después de 5 años. Su padre Sancom no fue a recogerlo, ya que está más preocupado dirigiendo su empresa de publicidad. Además, no es tan cercano a su hijo desde que se casó con otra mujer llamada Chormuan. Por otro lado conocemos a Prapai, una chica huérfana que fue criada por su abuelo, el cual era dueño de una tienda de postres tradicionales. Prapai sigue su legado, aunque le resulta difícil ganar dinero. Está endeudada con unos matones, los cuales se rompen la tienda esperando que les pague. Ella es una chica muy soñadora e imagina que acaba con todos, pero su pesadilla recién empieza y le dan un día más para que pague. Al menos Prapai tiene a su mejor amiga llamada Tenfa, quien le da su apoyo durante sus transmisiones en vivo y la acompaña a entregar sus pedidos. Mientras están en un restaurante les da mucha hambre, así que ordenan el platillo más barato. Tenfa le anima a hacer una transmisión, por lo que Prapai recorre el lugar dando una reseña y por error se sienta al frente de Pantacan. No se da cuenta que come del platillo del chico, hasta que su amiga le da una señal. Enseguida se aleja avergonzada, a lo que él se apura a cancelar su consumo, pero descubre que olvidó su billetera. Prapai se ofrece a pagar por él, intenta compensar su error y a cambio Pantacan le da su número para regresarle el dinero más tarde. Cuando las chicas salen se topan con los matones, así que Tenfa crea una distracción para que su amiga escape. Sin embargo los matones van detrás y mientras ella corre es atropellada por el auto de Pantacan. De hecho ni siquiera la topó, pero finge para despistar a los matones. Pantacan la carga para llevarla al hospital, pero luego escucha que desapareció. En paralelo Tenfa busca a su amiga en casa, pero encuentra todo desordenado. Coge un palo pensando que el ladrón está cerca y casi golpea a Tonggett, el amigo de Prapai a quien considera un hermano. También es el hijo de Chormuan, la madrastra de Pantacan. Prapai nota que los matones se llevaron todas sus cosas y no puede preparar más postres. Coincidentemente es el aniversario de Chormuan y quiere comer los postres del abuelo. Por esa razón Prapai va a la mansión de Sankong y prepara los bocadillos con la ayuda de Tonggett. Con el evento Chormuan pretende que Sankong se reconcilie con su hijo, pero Pantacan no colabora. Tiene una rivalidad con su padre porque se volvió a casar cuando su madre apenas falleció. Pero está seguro de que su madrastra fue el amante. Mientras discuten, Prapai tropieza y tira los postres, a lo que Chormuan corre para ayudarla. Aquí, Pantacan descubre que Prapai es la sobrina de su madrastra. En realidad no tiene ningún parentesco, pero la señora lo quiere por haber cuidado del abuelo, ya que Chormuan es su hija biológica. De todos modos, Pantacan decide odiar también a Prapai por estar vinculada a esa familia. También prepara un espectáculo para arruinar la celebración. Contrató a bailarinas para demostrar que su padre tiene una debilidad por ese tipo de mujeres, lo cual obviamente avergüenza a Chormuan y se aleja llorando. Posteriormente, Pantacan se refugia en un bar, y aquí conoce a Chorm, una chica que está muy enamorada de él, pero Pantacan ni siquiera la conoce. Sin embargo, como ella no se aparta, le dice que puede acompañar la casa. Chorm se pone nerviosa pensando que tendrán una aventura, pero él solo busca un sitio para dormir. Le aclara que no la recuerda de la universidad, lo que significa que tampoco le gusta. Chorm se aleja decepcionada, pero por la mañana se arregla de forma seductora para atraparlo, aunque sus ánimos se derrumban al descubrir que él se marchó. Pantacan regresó a casa para hacerle la vida imposible a su madrastra, pues pretende recuperar todo lo que le perteneció a su mamá. Prapai está corta de dinero, así que su amiga llama a Pantacan para que le devuelva lo que le prestó, pero él le pide que vaya a verlo en un hotel. Prapai se asusta y corta la llamada, pues imagina que se quiera aprovechar. Luego busca a los matones para que le regresen sus cosas, a lo que el líder le da otra opción, a cambio de que ella les pague, pero ella lo rechaza porque sería perder su integridad. Pantacan va a la empresa de su padre a molestar a su madrastra, y luego consigue la dirección de Prapai. Va a buscarla para pagarle, pero ella lo rechaza cuando esté la tilda de ser una casa fortunas. El chico no deja de humillarla, así que ella le lanza un balde con agua, y lo regaña por juzgar a las personas sin conocerlas. Cierra su puerta pensando que es el peor chico que ha conocido, pero él no se marcha hasta vengarse de la misma forma. Deja el dinero y le pide que le advierta a su tía que recuperará todo lo que le pertenece. Posteriormente va a una cafetería donde unas chicas no dejan de verlo. Una de ellas se llama Lynn, y la lleva a casa para molestar a su padre. La hace dormir en su habitación, y aunque no tiene ningún amorío, ella publica fotos a su lado. Al día siguiente vuelve a incomodar a su madrastra, y Lynn se da cuenta que Pantacan la está usando. No tiene problemas con eso, pero le pide que al menos le dé una cita de verdad. Por esa razón la acompaña a la universidad, y casualmente choca con Prapai cuando ella estaba huyendo de los matones. Pantacan la sujeta para que se disculpe correctamente, pues cree que chocó a propósito. Sin embargo, los matones aparecen, a lo que ella fije que Pantacan es su esposo, y que robó el dinero con el que iba a pagar su deuda. Por esa mentira, los matones persiguen a Pantacan exigiendo su pago. Incluso estuvieron a punto de herirlo, pero la seguridad lo ayudó. Luego, Prapai lo vuelve a encontrar cuando está en una cafetería ofreciendo sus postres. Escribe varias notas para burlarse de él, y escapa cuando es descubierta. Al rato se vuelven a encontrar en una tienda de ropa. Ella habla fuerte queriendo hacerle entender a Lynn de que la están usando, y cuando él la descubre, la persigue hasta atraparla. La chica comienza a gritar acusándolo de ladrón. Pero él usa el mismo truco fingiendo que es su esposo. La abraza para demostrarle que también puede jugar como ella, y aprovecha en meter su billetera en su bolso. De ese modo, tiene pruebas para acusarla de ladrona. Le dice que debe aprender mejores trucos de su tía, a lo que ella lo regaña. Mencionan que Chorman es mucho mejor de lo que él piensa. Le regresa a sus casas y se aleja furiosa, a lo que él se siente mal de haberla tratado así. Después regresa a la tienda a comprar lo que Lynn eligió, pero descubre que sus tarjetas fueron bloqueadas. Va a confrontar a su padre, e interrumpe la conversación que tenía con Nopadol, el papá de Chong. Aquí también está ella, pero se decepciona al ver que Pantacan la desprecia. Nopadol le advierte a su hija que no quiere verla triste, pero ella asegura que se ganará a Pantacan. De todos modos, Pantacan quiere que su padre le regrese sus tarjetas, pero Zankong pretende que su hijo se gane su propio dinero. Esto le da una idea a Pantacan, y anuncia que trabajará con él en la empresa, pero exige el puesto de Tonggett. Zankong enfurece al escucharlo, pero le dará su gusto, aunque primero le pide que se pruebe a sí mismo, y debe competir con Tonggett por el puesto. Chormon le pide a su hijo que le dé ese puesto, para que así acaben con los problemas, pero por la arrogancia de Pantacan, Tonggett acepta competir con él. Por otro lado, Prapay visita a su tía Pin, porque sus amigos le dijeron que estaba muy enferma. La señora regaña a los chicos, aunque ellos solo buscan que ambas se reconcilien. La tía Pin le pide a Prapay que se quede a dormir, pero ella se niega. Recuerda que su tía la abandonó con el abuelo cuando era una niña, y todavía no ha podido superarlo. Pantacan regresa a casa y cocina varios platillos. Le da uno muy amablemente a su madrastra, pero esto lo hace para recordarle a su padre la sazón de su mamá. Cocinó para honrar a su madre, y se encierra a llorar en la que era su habitación. Al día siguiente va al templo y aquí se topa con Prapay. Ella se molesta al verlo y discuten sin importarles el lugar donde se encuentran. Luego ella quiere jugarle a una broma, para que beba el agua bendita, pero él se da cuenta y lo obliga a beberlo. Por otro lado, Tonggett y Pantacan deben conseguir un lugar para publicitar. El primero que lo haga se quedará con el puesto. Por esa razón, Pantacan inspecciona el lugar, y muy cerca de allí se encuentra Prapay, la cual alquiló un stand para vender sus postres tradicionales, pero para su mala suerte no ha conseguido ningún cliente. Mientras está en el baño pensando qué hacer, nota que un porvertido quiere grabarla. Corre detrás de él para que lo arresten, y en paralelo a este tipo choca con Pantacan. Se aleja dejando su móvil en el suelo. Esto genera que Prapay acuse al chico de haberla grabado, por lo que ambos son llevados a la comisaría, y después de un rato resuelven el malentendido. Posteriormente, Prapay es desalojada de su casa porque la dueña vendió la propiedad. Por esa razón, ella debe vivir con su tía Chormuan, aunque Pantacan se oponga. Prapay está muy triste por no haber cuidado de la tienda de su abuelo. Pantacan comienza su plan para hacer que abandone la casa, y al principio ella quiso mudarse con la ayuda de Tonggett, pero luego decide quedarse para no darle el gusto. Después recibe la videollamada de la tía Pin, pero resultan ser los matones, quienes la amenazan con lastimar a su familia si es que no les paga. Casualmente, Pantacan va detrás de ella al verla correr tan rápido, y escucha que la tía Pin la regaña por no haberse casado con alguien rico. La señora está furiosa de que Prapay la involucre en sus deudas, y la echa de su casa. Pantacan malinterpretó la discusión, y sigue creyendo que Prapay es una casa fortunas. Le advierte que no conseguirá ni un centavo de su familia. En otra parte, Tonggett conoce a Chorm en el estacionamiento, la ayuda a empujar su auto. Luego, va a hablar con el señor Prayak, el dueño del lugar que Sancom les pidió que consigan para la competencia. Le muestra el proyecto de publicidad para que lo evalúe. Prapay va a confrontar a los matones, pero el líder pretende venderla si no cancela su deuda. Por suerte, Tonggett la persiguió, y paga lo que ella debe. Amenaza a los matones para que no vuelvan a buscarla. Pantacan está en el gimnasio, y casualmente se topa con el señor Prayak. Aprovecha en comentarle sobre el proyecto, y de repente, nota que Prapay está vendiendo sus postres. Le sugiere al dueño que la saquen aludiendo que arruinará la imagen de su marca. Es así como ella no puede firmar el contrato de alquiler, y se quedó sin un lugar para vender sus productos. Tonggett la anima a buscar a Trestan, pero al volver a casa, notan que las empleadas están sacando sus cosas. Pantacan así lo ordenó, por lo que Prapay va a confrontarlo. Descubre que él fue el culpable de que le hayan prohibido vender en el centro comercial. No comprende por qué se comporta como un tonto, a lo que este menciona que está en su casa, y que puede hacer lo que quiera. La asusta tocando su cabello, y provoca que caiga de las escaleras. Intenta sostenerla, pero no lo logra, y eso es visto por su familia. La tía y Tonggett se apuran a llevarla al hospital, y el papá cree que Pantacan la empujó. El chico se siente culpable, y está preocupado de que su caída haya sido grave. Pero ella solo tiene una leve lesión. Regresan a casa, y Pantacan no deja de molestarla. Sankov le exige que se disculpe, pero el chico se niega aludiendo que no fue su culpa. Sin embargo, su padre no lo cree. Luego, Prapay le cuenta la verdad a su tía, y Chormon trata de hacer que su esposo se disculpe. Luego, Prapay nota que no tiene agua para tomar su medicina. Se apura a buscar una, pero Pantacan la intercepta en las escaleras. La molesta para que regrese a su habitación, y luego deja una botella de agua fuera de su puerta, a lo que ella asume que Tonggett lo dejó. Al día siguiente, le agradece por hacerlo, pero él no comprende a qué se refiere. De todos modos, son interrumpidos por la tía y Sankov, los cuales están a punto de ir a un evento. Tonggett debe acompañarlos, pero no quiere dejar sola a Prapay. Rasualmente, Pantacan llama a la empleada para avisarle que se irá a un viaje por dos días. Gracias a eso, va tranquilos al evento, pero Tonggett se preocupa cuando ella no responde sus llamadas. Resulta que Pantacan mintió para estar con ella. Pretende disculparse por sus actos, se ofrece a masajear su lesión con algo frío, pero lo único que encuentra es una salchicha, y luego le prepara el desayuno con eso para burlarse. Ella escupe la comida al oírlo, y no entiende por qué se está portando más atento. Pantacan se incomoda y se aleja para no responder, pero Prapay va detrás. Él vuelve a actuar frío y le dice que es amable para que ella abandone la casa. La sujeta del brazo y en ese momento aparece su familia, los cuales asumen que la estuvo molestando. Pantacan está cansado de que su propio padre no confía en él, así que se aleja molesto. El señor va detrás queriendo disculparse, sin embargo, su hijo es más cerco y no lo acepta. Por otro lado, Tonget visita al señor Prayak para ofrecerle una nueva propuesta, pero esta coincide con la de Pantacan, así que él propone debatirlo con una competencia de deportes. Se enfrenta a Tonget y el ganador será quien Prayak elija. Es así como Tonget es derrotado y al día siguiente debe firmar el contrato. Tonget se siente deprimido de perder su puesto y mientras hace ejercicio evita que Chong sea arrollada por una bicicleta. La acompaña a su departamento al ver que se lastimó el pie y la cuida tanto que eso la conmueve. Quiere saber qué tratos hace con Prayak, pero Tonget no le cuenta. En la empresa, Pantacan espera que Prayan lo anuncie como el ganador, pero para su sorpresa es Tonget a quien escoge. Pantacan enfurece de que no respete su acuerdo y Tonget descubre que Chong lo ayudó. De cierta forma se siente mal por haber obtenido ese beneficio, por eso la busca para pedirle que no lo vuelva a hacer, lo cual la deja desconcertada porque tampoco sabía que estaba compitiendo con Pantacan. Prapay está feliz de que su amigo haya conservado su puesto y molesta a Pantacan comprándole una comida para perdedores. Tonget encuentra en su habitación una tarjeta de cumpleaños, asume que Prapay lo dejó y siente calidez en su corazón, pretende invitarlo a celebrar, pero antes de hacerlo ella huye de los ritos de Pantacan. Después va con su amiga a la empresa que eligió para ser pasante y descubre que Tenfa solicitó en la empresa de Sancom. Prapay se molesta de que haya elegido esa compañía porque no quiere ver a Pantacan, pero Sancom les da la bienvenida. Casualmente Pantacan también aparece en la empresa para cumplir con su parte de la apuesta. comenzará a trabajar como el asistente de Tonget y deben lanzar una aplicación. Luego Tonget descubre que su mamá fue quien dejó la tarjeta y se siente decepcionado. Prapay recibe un gran pedido de postres y deja que su amiga se encargue del regalo de su primo, prepara los bocadillos y va al encuentro de su cliente, pero resulta ser Pantacan. Ella enseguida piensa que se está burlando, pero él le da dinero para que se ocupe en sus cosas y que así deje de pensar en Tonget. La chica se rehúsa de venderle sus productos y trata de arrebatarle las bolsas, pero provocan que se caiga al suelo. Ella le lanza los billetes y se aleja furiosa, a lo que él va detrás intentando detenerla. De repente se queda atónito al ver una pareja discutiendo por infidelidad. Pantacan enfurece al recordar a su madre e intercede golpeando al sujeto, pero son enviados a la comisaría. Aquí San Kong busca a su hijo con un abogado. Está cansado de que siempre se meten problemas, a lo que Pantacan confiesa porque lo hizo. Le dice que su madre también debió haberse sentido mal cuando él estaba con su amante. Su padre lo bofetea porque no sabe lo que dice y eso genera que Pantacan se vaya molesto. Rapai va detrás para aclarar el asunto, pero él no obedece. Ella sube al auto para acompañarlo y recibe la llamada de su primo, pero Pantacan la amenaza para que no responda. Tonget está en el lugar que le pidieron, a lo que Tenfa aliza el pastel para celebrar su cumpleaños, pero accidentalmente tropieza y arruina todo. Ella se siente mal de no haberle dado un bonito recuerdo y es que está enamorada de Tonget. Él esperó a Rapai y cuando vuelven a casa se entera que se fue con Pantacan. El chico la llevó a una casa la cual perteneció a su madre y solía ir allí cuando ella discutía con Sancom. Rapai trata de hacerlo sentir mejor y cuando comen él se quema la boca. Ella lo cura con un bálsamo y su cercanía lo pone nervioso. La lleva de regreso a casa y su familia ya estaba pensando lo peor de él. Todo empeora cuando Pantacan miente que le hizo algo. Tonget se vuelve loco pero Rapai evita que peleen. Aclara que fueron a dar un paseo y más tarde le envió un mensaje a Pantacan diciendo que lo castigará por haberse burlado de sus postres. Le dice que no piense que es una mala persona porque si no se hubiera aprovechado de ella cuando la llevó a esa casa. Él le pide que se vea un espejo aludiendo que su rostro es un arma contra él. Ella enfurece por lo tonto que es sin embargo Pantacan recuerda el momento que pasaron juntos. Al día siguiente ella le da un bocadillo a Tonget en honor a su cumpleaños pero él se pone triste al ver que ella lo quiere como un hermano. Luego a la empresa llega Nikan un tipo que está enamorado de Rapai y la siguió para hacer su pasantía con ella. Él pretende llevarla a comer pero Pantacan lo escucha trata de salvar a la chica a lo que Nikan lo confronta. Pantacan se luce como el hijo del dueño a lo que Nikan menciona que su padre es un funcionario público. Pantacan se disculpa con él y lo lleva a un mejor puesto el cual resulta ser de guardia de seguridad. Le hace saber que no le importa quién es su padre sino que debe concentrarse en hacer un buen trabajo. Rapai lo ve de lejos y no está segura si él hizo esto para ayudarla. Chormuan le escucha y pide hablar un momento. Rapai menciona que no le parece que Pantacan sea una mala persona a lo que la tía lo confirma. Rapai quiere lograr que él se amiste con su padre y la tía está de acuerdo. Sin embargo su intención de hablar es para preguntarle por el abuelo. Necesita saber si su padre le dejó algo antes de fallecer. Rapai menciona que puede haber algo en su diario y todo es escuchado por Pantacan. Ella sale para regresar a su antigua casa pero él la detiene queriendo llevarla a otro lugar e imagina que es para que se aproveche y se apure en bajar del auto. No se da cuenta y estuvo a punto de ser arrollada por el auto de una celebridad. Bonnie sale para confrontarla es muy grosera y no le importa que Rapai estuviera herida aunque todo cambia al ver a Pantacan queda cautivada con su belleza pero él solo se muestra preocupado por Rapai. Bonnie aprovecha en pedirle su número pero él le da al de su amigo dando a entender que no le interesa. El manager le comenta a la celebridad que él es el heredero de la empresa que pidió su colaboración. Es así como Tongue le informa a Sancon que Bonnie aceptó ser la embajadora de la aplicación pero con la condición de que Pantacan se haga cargo del proyecto. Mientras tanto él llevó a Rapai a buscar el diario del abuelo pero aquí su frío corazón la vuelve a ir cuando comenta que nadie está interesado en los postres tradicionales y que por eso su tienda no tuvo éxito. Ella rompe en llanto y solo con eso él se da cuenta que cometió un error. Al volver a casa su padre le informa sobre el pedido de Bonnie pero malinterpreta todo creyendo que seduja a la celebridad para quitarle el trabajo a Tongue. No obstante durante la reunión con Bonnie Pantacan le pide que diga la razón por la cual quiere trabajar con él. Ella confiesa que le gusta a Pantacan y pretende tener una cita a lo que él le aclara que no está interesado Bonnie le pregunta si está interesado en las colegialas haciendo referencia a Prapay y eso pone celoso a Tongue. Quiere preguntarle a Prapay si tiene algo con él pero a Pantacan los interrumpe pues quiere que ella se encargue del guión para el comercial. Ella se queda dormida mientras redacta el guión. Cuando Pantacan la ve busca una manta para cubrirla pero Tongue se adelantó al día siguiente él la lleva al set de grabación y Prapay descubre que una vez más Pantacan se estuvo burlando ya que hizo que otra persona escribe el guión. La celebridad llega al set luciendo como una colegiala quiere impresionar a Pantacan pero él ni la topa. Los actores están retrasados por lo que ordenan que Prapay y sus amigos graben el comercial sin embargo Prapay se pone nerviosa y olvida las líneas a cada rato Bonnie enfurece por su incompetencia además nota que su bebida tiene las patas de un insecto comienza a gritar para que culpen a Prapay y le exige a Pantacan que haga algo o cancelará el contrato él le da dos opciones a Prapay le exige que se disculpe o que tome esa bebida de lo contrario lo despedirá de su pasantía Prapay se disculpa y también lo toma se aleja con los ojos llorosos Tongue lo golpea al enterarse y le exige que se mantenga alejado de ella Pantacan le pregunta si su advertencia es por el amor de un hermano o lo otro pero Tongue fije que no sabe a qué se refiere de todos modos Pantacan va a buscarla se disculpa por haber sido cruel le dice que sólo trató de evitar el daño para su empresa y después de tanto insistir ella accede a perdonarlo por otro lado la información turística de la aplicación de Tongue fue robada por lo que buscan a Nopadol para solicitarle su ayuda la empresa de Nopadol está atravesando una crisis así que acepta el trato al día siguiente Sang Kong y su equipo realizan la conferencia de prensa pero Bonnie no aparece por ningún lado resulta que Pantacan le pidió que vaya a una cita en un hotel provocando que el lanzamiento de la aplicación se arruine Sang Kong explota de la ira y su salud se agrega por culpa de su hijo Prapay va detrás queriendo saber si todo este tiempo la estuvo utilizando él lo afirma aludiendo que la ve como un parásito ella le dice que su mamá no estaría feliz de verlo así el chico pretende llevarlo a otro lugar y la encierra en su maletera la lleva a la casa de su madre y la carga hasta la habitación como si la estuviera secuestrando la asusta como si quisiera sobrepasarse a lo que ella lo patea y se encierra en el baño al rato sale cuando no escucha ningún ruido y ve que Pantacan está aislado escuchando una canción deprimente escapa antes de que él atrape y lo golpea con una madera lo deja inconsciente y ella piensa que ya lo eliminó está asustada creyendo que su alma la atormentará pero le informan que está bien su herida no fue grave y su padre se queda a cuidarlo cuando despierta no puede evitar regañarlo por su comportamiento a lo que Pantacan lo critica por no haber sido un buen esposo para su mamá el señor estuvo a punto de revelarle algo pero fueron interrumpidas por Chon la chica no tiene dignidad y sigue insistiendo con su amor no correspondido Bonnie lo visita en el hospital quiere que hablen de su relación pero como él se niega da una conferencia de prensa para anunciar que Pantacan es su novio él se presenta ante los reporteros y afirma que su novia es otra da la casualidad que Papay fue a verlo así que la usa para desmentir a la celebridad la besa en frente de las cámaras y la lleva lejos la chica quedó en shock y al volver en sí lo bofetea por haberlo avergonzado se encierra en el baño a llorar y no regresa a casa sus amigos la encuentran y le pide que regrese con la tía Pin sin embargo Papay tiene miedo de que su tía todavía esté enojada por eso los chicos van a buscarla y le mienten diciendo que Papay está embarazada a lo que la tía se altera y va a verla permite que se quede y que haga sus postres para que pueda salir adelante después de todo el escándalo contribuyó a que la aplicación tenga más descargas pero Bonnie no está contenta de que la presa continúe atacándola así que exige que Pantacom se haga responsable pretende que acepte ser su novio Sancom tiene una solución le dice a Bonnie que si busca a su hijo por dinero que se dé por vencida ya que no recibirá nada de la herencia sin embargo Bonnie cree que son mentiras por lo que no descansará hasta enamorarlo la tía busca a Pantacom para que le responda a su sobrina él aclara que no tuvieron nada pero la tía no lo cree culpa a Chormoan por no haberla cuidado bien y en ese momento los chicos deciden revelarle la verdad la tía se marcha avergonzada y Papay se molesta de que hayan ido a la mansión pues así todos sabrán donde se encuentra de repente escucha la voz de Pantacom pero ella se aleja para ir a vender sus postres él va detrás y se queda acompañándola intenta disculparse por sus actos en ese momento una niña quiso comprarle un bocadillo pero no le alcanza el dinero Papay la persigue para regalarle el postre a lo que Pantacom la sigue molestando por ser tan caritativa en eso escuchan que le robaron los postres a la niña Pantacom convence al otro niño de regresarle la bolsa menciona que los hombres no deben intimidar a las niñas y Prapay se queda sorprendida al ver que él no cumple lo que dice de todos modos solucionan el problema y Pantacom se disculpa con Prapay ella le pide que baile para que lo perdone a lo que él hace una coreografía a pesar de sentirse avergonzado gracias a eso Prapay decide regresar a la mansión lo cual incomoda a Tongue pues tiene celos de Pantacom Chormoan se siente más tranquila y decide leer el diario que le entregó Prapay dentro encuentra las cartas que le dejó su padre desde que huyó de casa en ese entonces ella quedó embarazada pero su padre quiso que termine su relación pretendía hacerse cargo de ambos para que nada le falte a su hija pero Chormoan no comprendió después de tantos años el señor no dejó de escribirle aunque su enfermedad avanzó demasiado como último mensaje le pidió que no se culpe por su muerte y menciona cuanto la amo Chormoan no quiere que Pantacom y su padre sigan peleando por lo que le pide apoyo a Prapay le confiesa que Sang Kong no le fue infiel a su ex esposa y siente que deben saber más sobre ella para comprender al chico por esa razón Prapay la lleva a la casa de la mamá de Pantacom le pide al empleado que les cuente sobre ellos en paralelo Pantacom y su padre tienen un acercamiento el señor confiesa que amó a su ex esposa y está con Chormoan porque es la persona que más lo entiende Pantacom quiere pasar un rato con su padre así que lo lleva a la antigua casa en ese lugar están todos los recuerdos de su mamá y enfurece al encontrar a su madrastra la jala para sacarla de allí pero Sang Kong lo impide nadie comprende la actitud de Pantacom aunque Chormoan solo intentó ayudarlos ella regresa con su esposo a casa y Prapay espera a Pantacom para aclarar el asunto no quiere que malinterprete a su tía pero Pantacom no quiere escucharla ella lo persigue hasta que entienda que es la única culpable pero Pantacom pretende irse Prapay se aferra en la puerta y no permite que salga él sin pensarlo coge unas tijeras y le corta el cabello lo cual la hace sentir muy triste Tongue está furioso pero ella fije que está bien y se aleja casi al borde de las lágrimas su primo toca la guitarra para animarla a lo que ella le pide que vayan a comer pues es la única forma de mejorar sus ánimos sin embargo se pasa de copas y termina borracha se aleja en una distracción de Tongue y choca con un tipo a quien pretende darle una paliza Pantacom la ve de lejos y como sabe que tendrá problemas está por bajar del auto pero Tongue llega en ese instante Prapai se pone a llorar y abraza al chico quien no duda en consolarla Tongue la lleva de regreso a casa y la deja en su habitación más tarde ella va a buscar agua y encuentra Pantacom borracho le corta la ceja para vengarse por lo que hizo pero este momento tan gracioso resulta ser parte de un sueño Sang Kong está molesta con su hijo por haberle cortado el cabello a Prapai le exige que se disculpe a lo que ella menciona que debe hacer algo para que lo perdone pretende que se corte las cejas pero luego menciona que está bromeando así que deja el asunto arreglado posteriormente Tongue pretende confesarle sus sentimientos le cuenta a Tenfa que está enamorado de alguien a quien conoce pero la chica lo malinterpreta se emociona pensando que se refiere a ella Pantacom envía a Prapai por un intermediario un sobre con un vale para el salón de belleza eso la hace feliz porque tendrá un nuevo estilo pero no sabe quien lo envió Tongue la encuentra y la invita al centro comercial lo cual enfurece a Pantacom él es llamado por su padre para que acompañe a Chon a revisar unas tiendas pero obviamente ella trata de que lo vincule amorosamente en el centro comercial Tongue le encuentra a Prapai que está enamorado de alguien menciona que se confesará esa noche y le pide que escoja un regalo que podría gustarle ella ve un collar de corazón a lo que él le compra para regalarlo luego van a comer y coincidentemente Pantacom los encuentra él acepta la invitación de Chon a comer y se sienten en la misma mesa para molestar a Prapai le recuerda a Tongue que no debe estar a solas con ella porque podría malinterpretarlo Prapai enfurece por sus pensamientos sucios le aclara que Tongue es como un hermano para ella y no le importa si no tienen un lazo sanguíneo aclara que a él ya le gusta otra persona todo esto incomoda a Tongue y a la vez se siente triste Nopadol invitó a cenar a Zankom y su equipo para celebrar el éxito de la aplicación pero esta fiesta lo pretende usar para emparejar a su hija con Pantacan sin embargo todo cambia al enterarse que Zankom no dejará su fortuna a Pantacan por esa razón Nopadol lleva a Tongue al lado de su hija Pantacan sube al escenario a dar un espectáculo comienza a cantar para confesar su amor por una persona actúa como si fuera Siachón pero va por Prapay le pide que cante con él y la letra refiere un amor imposible entre dos hermanos al finalizar le da un beso en la mano a Prapay Tongue se apura a sacarla de allí pero Pantacan no lo permite ella se libera y está por marcharse pero choca con el camarero y se ensucia la ropa a pesar de eso se apuran salir y los chicos van detrás Chormuan y Tenfa también los persiguen y escuchan que Tongue le confiesa su amor a Prapay fue obligado por Pantacan y la chica se alejó impactada en casa se encierra en su habitación para no hablar con él al día siguiente Tenfa se aleja de su amigo porque cree que le quitó al chico que le gusta Tongue encuentra a Prapay y le dice que su confesión fue una mentira para que Pantacan no la moleste Prapay se siente más tranquila busca a su amiga para aclarar el asunto y todo esto es escuchado por Pantacan sabe que Tongue mintió y para fastidiarlo le dice que le confesará sus sentimientos a Prapay Tongue quiso ir detrás de él pero en ese instante recibe la llamada de su madre en paralelo Chong no deja de pensar en el comportamiento de Pantacan hacia Prapay está molesta de que él la ignore su padre le pide que lo acompañe a una cena para hablar de su compromiso ella se emociona pensando que estará con Pantacan pero su padre se refiere a que se comprometerá con Tongue la manipula para que acepte ese compromiso ya que es su salvación para recuperar su empresa Shormuan le pregunta a su hijo si tiene sentimientos por Prapay a lo que él lo niega miente para no tener más problemas y queda sorprendido al saber que lo quieren unir con Chong Pantacan jala a Prapay para hablar a solas en eso ven que Bonnie llega a la empresa así que él corre con Prapay a esconderse por las escaleras de emergencia ella quiere irse pero nota que la puerta está bloqueada le envió un mensaje a su amiga para que le ayude y Pantacan aprovecha en confesar su amor aunque esto lo hace para fastidiar a Tongue sorprendentemente ella le dice que también lo ama y esto impacta al chico su corazón lata muy fuerte pero ella solo estuvo bromeando en ese momento su amiga abre la puerta y sin querer la empuja contra Pantacan están tan cerca que la pone nerviosa y se apura en huir Bonnie busca Pantacan pero solo es humillada de repente él le pide que lo mire a los ojos y que le confiese lo que siente quiere saber si su corazón lata igual que cuando estuvo con Prapay al ver que no cambia nada se aleja de todos Prapay convence a Tenfa de expresar lo que siente por Tongue por esa razón lo citan en un lugar pero queda decepcionado al ver a la amiga Pantacan hizo lo posible para retener a Prapay en la empresa y por eso no acompañó a Tenfa sin embargo la amiga es rechazada Prapay continúa en la empresa y Pantacan le hace guardia de repente ella tiene hambre por lo que él le prepara unos videos Prapay escucha que Pantacan también le ruge el estómago así que comparten la comida luego habla con Tenfa y escucha unos gritos resulta que fue arrollada por una bici felizmente no sufrió lesiones y lo único grave es que su móvil cayó por una rejilla Tenfa rompe en llanto al contarle a su amiga que Tongue no la quiere y Prapay se siente mal por impulsarla Pantacan no entiende por qué está triste piensa que a Prapay le gusta Tongue pero ella aclara que le hubiera gustado ver a su amigo feliz con Tongue Pantacan sonríe de alivio y ella comienza a burlarse de él como si fuera un niño Pantacan camina lentamente hacia ella y pretende besarla para demostrarle que es un hombre sus labios estuvieron muy cerca pero ella reacciona y sale oyendo al día siguiente se entera que Tongue aceptó casarse con Sean no comprende por qué el apuro pero él le va de sus preguntas Sean lo busca en la empresa para cancelar todo pero Tongue al ver a Prapay le miente a Sean diciendo que le gusta Pantacan también lo escucha a lo que Tongue le exige que deje de vincularlo con Prapay luego Sean intenta decirle a su crush que está siendo obligado por su padre pero Pantacan no la deja hablar la felicita por su compromiso y eso casi la hace llorar llega el día de la ceremonia de Tongue y Tenfa le entrega los postres que preparó le desea su felicidad pero él está más preocupado por Prapay durante el evento Pantacan se siente mareado y Bonnie va detrás intentando llamar su atención se tapa con Prapay y fija desmayarse Prapay le ayuda y sin querer pisa su vestido ocasionando que la celebridad tropiece Tenfa le arruina el vestido y todo el escándalo capta la atención de Tongue sale a ver que Prapay esté bien y Chon va detrás se enfrenta a la celebridad y Prapay intenta detener la pelea pero está bofeteada por Bonnie de inmediato Pantacan corre a ayudarla y en este proceso es empujado y se golpea la cabeza lo llevan de inmediato al hospital y su padre lo obliga a que le hagan exámenes Chormon y Prapay se quedan a cuidarlo pero llaman a la señora para que firme los documentos en eso aparece Chon está preocupada por la salud del chico así que Prapay los deja solas aunque está confundida de que Chon deja su prometido por otro al día siguiente Pantacan se entera que Prapay fue con Tongue al set de grabación así que lleva a Chon para que cuide de su prometido Bonnie trata de acercarse al chico pero él se lleva lejos a Prapay quiere saber cuáles son sus sentimientos por Tongue y no se detiene hasta que ella lo revele al rato Prapay menciona que jamás le gustará a Tongue y eso hace feliz a Pantacan de todos modos no puede regresar al set porque justo se le sacaba la gasolina todo está oscuro y se quedan varados en la carretera en paralelo sus amigos están preocupados así que se quedan un día más hasta encontrarlos un sujeto pasa por el auto de Pantacan está borracho y permite que ambos durman en su casa Prapay tiene miedo a lo que Pantacan le asegura que no permitirá que nada le pase por la mañana el dueño de la casa se asusta al verlos piensa que son ladrones y no permite que le expliquen los aldeanos aparecen y corroboran la información que le dio Pantacan pero les piden que se queden porque tendrán una celebración el cual resulta ser un ritual de boda mientras tanto los amigos van a la policía a reportar la desaparición encuentran el auto de Pantacan pero no saben a dónde fueron Tancón está preocupado por su hijo le cuenta a su esposa que Pantacan podría tener un tumor cerebral Prapay le lleva comida al chico y le hace una broma el juguetea un rato pero son interrumpidos por un pequeño el cual se enamoró de Prapay les dice que es un superhéroe y que defenderá a su chica Pantacan se burla del niño y le dice que no es superman porque no puede volar el pequeño en su inocencia sube un árbol para lanzarse pero termina resbalando felizmente Pantacan evita una tragedia aunque sus manos quedaron heridas Prapay vende a sus dedos a lo que él se da cuenta que se preocupa hace la forma de un corazón para saber si le gusta pero ella se aleja porque es muy tímida más tarde los aldeanos hacen una fiesta y en paralelo le informan a Sancom que su hijo no tiene un tumor pero que debido a sus desmayos podría tener un comportamiento extraño de repente Pantacan se siente aturdido con el sonido del bombo y se lanza a besar a Prapay aunque luego no recuerda nada ella lo bofetea y se aleja furiosa llega hasta un árbol ancestral al cual los aldeanos le piden deseos ella escribe un papel y lo entierra desea poder encontrar el amor verdadero y en ese momento aparece Pantacan él nota que está herida y se ofrece a cargarla en el camino de regreso él le pregunta si le gusta a lo que ella sin dudar responde que sí pero luego se arrepiente y cambia de tema él se disculpa por lo que hizo y trata de explicarle que no recuerda el momento eso la hace enfurecer y son interrumpidos por los aldeanos al día siguiente Pantacan regresa al árbol de los deseos y escribe el nombre de Prapay desea que no se enamoren porque teme hacerla sufrir ella lo encuentra sospechoso y trata de quitarle el papel pero en el proceso sus rostros quedan muy cerca él está a punto de besarla pero nuevamente son interrumpidos Tonget y los demás tiran con su paradero y se apuran a llevarlos de regreso Tonget está furioso de ver que Prapay luce diferente al lado de Pantacan por otro lado Chormann se entera que Nopadol está en la ruina teme que quiera aprovecharse de la estima de Sancom por eso prepara un contrato para transferirle acciones el señor lo rechaza enseguida y actúa como si su amistad es sincera pero luego descubre que la madrastra no registró su matrimonio lo que significa que Tonget no tiene los mismos derechos que Pantacan para no perder esa fortuna convence a Sancom de registrar su matrimonio y el señor muy obediente lo hace Chormann intenta rechazarlo pero Sancom no quiere que la vean como si fuera un amante obviamente esta noticia no le cuentan a Pantacan por otro lado Nopadol encuentra a su hija muy ansiosa le da la medicina que debe tomar y le pide que no lo olvide pero ella se encarga de botarlo luego va a la empresa de Sancom para aprender del negocio y supuestamente quiere estar cerca Tonget por eso arman un escritorio en su oficina Pantacan fue con Prapai a recoger unos documentos importantes los cuales ella deja en la oficina de Tonget Chom la ve y su mirada dice que algo trama Prapai escuchó que Tonget estuvo discutiendo con Pantacan pero él no revela el motivo y la invita a comer mientras que Chom invita a Pantacan los cuatro se encuentran en el mismo restaurante y Chom provoca que los chicos discutan por Prapai Tonget lensa el primer golpe a lo que Pantacan se defiende pero sin querer empuja a Prapai se aleja furioso y ella va detrás le pregunta por qué actúa así está preocupada por él y le recuerda que no es una mala persona ya que el chico del bosque fue muy diferente a lo que es ahora Pantacan está lleno de ira está celoso de Tonget así que le pide que se olvide de lo que pasaron se refugia en la casa de su mamá pero el empleado llama a Prapai pidiendo ayuda ella aparece muy asustada temiendo que Pantacan esté enfermo pero él ni siquiera lo sabía asume que fue el plan de su empleado y se disculpa con Prapai ella no quiere aceptar solo palabras menciona que debe hacer algo más para que lo perdone le pide que le diga lo que escribió en el árbol de los deseos y justo cuando Pantacan le confesaría sus sentimientos es llamada por un problema en la empresa resulta que los documentos importantes desaparecieron y Chong acusa a Prapai Tonget sale a su defensa y acusa a Pantacan pero nadie tiene pruebas así que pedirán que el cliente envíe los documentos otra vez aunque este problema daña la reputación de la empresa Tenfa no puede callar más y le cuenta a Chormuan que Chong no ama a su hijo y que se está comprometiendo para obtener la herencia debido a esto Chormuan cita a Chong para preguntarle si es verdad le aclara que su parte de la herencia lo donará a una fundación y eso enfurece a Chong le cuenta a su padre de que sospechan de su plan Pantacan planea confesarle sus sentimientos a Prapai pero Chong se interpone le deja un mensaje revelando que su padre registró su matrimonio él va furioso a confrontarlo pero el señor no lo comprende Chormuan siempre trata de que cambie de opinión pero Pantacan los ignora y se va de la casa no Padol convence a Sancom de hacer una fiesta para celebrar su matrimonio y que así le demuestra a Pantacan que quiere a su esposa pero Chormuan se opone no quiere que la familia siga distanciada por eso le pide que mejor celebren la conmemoración de la mamá de Pantacan el chico está refugiado en la casa de su madre a lo que Prapai intenta persuadirlo de regresar sin embargo provoca que él la saque de la propiedad aunque ella no se rinde y permanece esperándolo por la noche de repente empieza a llover y el chico sale a verla están a punto de besarse pero nos revelan que una vez más es el sueño de Pantacan Pantacan le lanza gotas de agua para despertarla y luego la lleva dentro después de tanto ella logra convencerlo de regresar a casa y al día siguiente se alistan para los méritos durante la ceremonia Prapai va a ayudar en la cocina y Chon va detrás queriendo sabotearla deja que Prapai reparta los platillos y de pronto Chormoan se siente mal resulta que la comida tiene camarones y ella es alérgica la llevan de inmediato al hospital y todos se preguntan quien manipuló la comida Chon acusa a Prapai pero Pantacan es quien asume la culpa para salvarla confía en Prapai pero no tienen pruebas para demostrar su inocencia Tonget va de frente a los golpes y Sancom está impactado por su declaración abofetea a su hijo por su imprudencia y lo expulsa de su familia Prapai intenta aclarar el asunto pero Pantacan no lo permite prefiere que lo vean como el malo Chon se siente culpable de haber herido a Pantacan aunque su padre no permite que diga la verdad aquí nos enteramos la razón por la cual ella está obsesionada resulta que cuando estaba en la escuela Pantacan la salvó de unos pervertidos que querían sobrepasarse ella estuvo muy agradecida y se enamoró en el acto el día en que decidió al extranjero ella le regaló una bufanda y le confesó su amor al chico le pidió que le espere e hicieron una promesa que obviamente él no cumplió ella recibe terapia desde hace tiempo y debe tomar medicamentos para no tentar con su vida Chormuan despierta en el hospital y no puede creer que Pantacan asumió la culpa menciona que si hubiera querido lastimarla le hubiera hecho desde hace tiempo pero todavía no sospechan de Chon aunque Tenfa le cuenta a Tonget que la vio en la cocina Prapai busca a Pantacan y le encuentra justo cuando él se desmaya lo lleva a la casa de su mamá pero él no quiere quedarse pues su padre le prohibió la entrada Prapai intenta detenerlo quiere llamar a Stankon para culparse por todo pero Pantacan no lo permite ella le pregunta por qué le protege tanto lo cuestiona hasta que diga sus sentimientos tampoco quiere quedarse en este lugar por lo que Prapai lo lleva con uno de sus amigos Chon envió unos batones a Takara Tenfa por haberse involucrado en sus asuntos por suerte Tonget aparece a tiempo para salvarla y la lleva al hospital No Padoy se ofrece ayudar a Stankon mientras Chormon está en el hospital asume el cargo de vicepresidente Prapai le insiste a Stankon para que confíe en su hijo y el señor accede a darle otra oportunidad es así como ella se apura a buscarlo le cuenta la buena noticia de su padre pero son atacados por un matón enviado por No Padol el rival quiere eliminar a Pantacan pero los chicos lograron defenderse No Padol propone ciertos cambios en la empresa a los cuales Tonget se opone y en ese instante aparece Pantacan para evitarlo Tankon se disculpa con su hijo por no haberle creído antes y eso hace que ambos vuelvan a estar tranquilos él le agradece a Prapai por haberle ayudado y nota que está fiebrada por la noche le cuenta cuentos y la hace sentir muy feliz hasta que se queda dormida se acerca lentamente a besarla pero se detiene y mejor le da uno en la frente Tong recibe una amenaza para que pague mucho dinero a cambio de que no revelen una verdad un tipo a quien llamaremos el extorsionador aparece en la empresa para sobornarlo y eso es escuchado por Pantacan no comprende que oculta a su papá y el señor se niega a decirlo llama al extorsionador para hacerle una transferencia pero él le dice que se reúnan para que lo entreguen efectivo a la vez no Padoll está al lado de este tipo Tankon llega al lugar que acordaron pero se da con la sorpresa de que el extorsionador está sin vida en ese momento es rodeado por la policía lo llevan a la comisaría hasta aclarar los hechos y lo liberan por falta de pruebas sin embargo la noticia se expandió y Tankon está muy angustiado por eso va a la casa de su amigo buscando consuelo pero no Padoll aprovecha en darle una pastilla para dormir de ese modo se transfiere las acciones de la empresa y se convierte en el nuevo presidente también prohíbe la entrada a Pantacan John está impactada por lo que hace su padre va con Pantacan a decirle que no lo sabía pero él como siempre la ignora eso desata la furia de John y arremete contra Prapay estuvo a nada de lastimarla pero su padre y los demás la detuvieron John le pregunta a Pantacan por qué la trata así ya que en el pasado le pidió que la espere sin embargo varios recuerdos regresan y se da cuenta que en ese entonces Pantacan la rechazó de repente colapse en el acto y su padre la lleva con el psiquiatra John recuperó la memoria y está decidido a vengarse de todos Don Geth se entera del problema que tiene John resulta que No Padol engañó a su hija pues luego de que Pantacan la rechazara ella asciendió en la depresión a tal punto de atentar contra su vida el señor le pidió al terapeuta que agregue recuerdos de felicidad con Pantacan y esa confusión empeoró a la chica ahora está descontrolada y ordena que secuestren a Prapay le envía mensajes a Pantacan para que vaya a una dirección lo cual él lo hace sin dudarlo los matones llevaron a Prapay a un edificio abandonado en donde John incendia el lugar felizmente Pantacan la rescata a tiempo pero no imaginan quien está detrás de todo Tan Con está decepcionado de que su amigo lo haya traicionado se emborracha para ir a confrontarlo a lo que Chormuan trata de detenerlo sin embargo el señor le empuja y provoca que se golpee la cabeza Dongget enfurece con el señor y cuida a su mamá en el hospital debido a este caos él se convierte en aliado de los rivales para así quitarle todo a Sang Con además descubre que Chong mandó a golpear a Ten Fa pero a pesar de eso no se aleja de ellos para cumplir su venganza Pantacan y su padre dejan la mansión y se alojan en su antigua casa aquí el señor enfurece al ver el honorio de su ex esposa y Pantacan no entiende le pide una explicación a lo que el señor le grita diciendo que su mamá fue infiel Chormuan es dada de alta y habla solas con Chong pretende hacer que deje en la empresa a cambio de dinero para pagar sus deudas pero Chong no acepta y le revela que ella fue quien le puso los camarones en la comida esto impresiona a la señora y le cuenta a su hijo pero él sigue empecinado a su venganza interroga a Chong para saber si lo que dijo es verdad a lo que ella acepta y también añade que atacó a Prapai se lamenta de no haber podido eliminarla Donget queda impactado con la despiadada que es pero no cancela su compromiso y adelanta la fecha de su boda al día de la ceremonia Sang Kong encuentra una carta sobre su ex esposa y llama de inmediato a Pantacan pero él está en la recepción de la boda de repente reproducen el video donde Chong confiesa sus delitos Pantacan ingresa a escenas junto a oficiales resulta que estuvo aliado con Donget para recuperar la empresa pero los policías están allí para arrestar a Nopadol pues ya saben que eliminó al extorsionador el señor los apunta con su arma no quiere darse por mentido pero Chormon lo convence para que cuide de su hija sin embargo Chong está más loca que su padre por lo que le quita el arma y apunta a Pantacan pero él es salvado por Sang Kong Nopadol forcejea con su hija para que no cometa más delitos pero el arma dispara acabando con su vida en el hospital Pantacan espera noticias sobre su padre y una doctora sale pidiendo donaciones de sangre Pantacan se ofrece pero descubre que no es el mismo tipo rompe en llanto al deducir que no es su hijo biológico cuando el señor despierta le pregunta por qué lo ocultó a lo que él revela la verdad cuando su madre quedó embarazada el señor la cuestionó para saber con quién le engañó la señora le aseguró que era su hijo pero Sang Kong no pudo creerlo pues siempre le ocultó que era estéril es así como la señora le reveló que el extorsionador abusó de ella a pesar de eso Sang Kong se mantuvo a su lado pero años después le encontró con su amante y por eso se separó de ella Sang Kong le confiesa que siempre lo consideró su hijo menciona que ahora desearía pedirle perdón a su ex esposa porque encontró la carta donde el extorsionador le pedía dinero a cambio de salvar la vida de su familia Pantakan rompe en llanto se disculpa con su padre por haberlo juzgado y después de tanto finalmente se reconcilian un tiempo después él le pide a Prapay que se reúnan en la empresa primero ella va a la casa de su tía la cual entrega las llaves de la casa del abuelo comenta que alguien la compró para ella aunque no menciona quién luego Prapay va a su cita y el momento es idóneo para que él declare su amor pero resulta ser todo lo contrario le pide que olvide todo y se aleja de ella con lágrimas en los ojos Prapay no puede dejar de llorar no entiende por qué Pantakan jugó con ella pero Tonget sale a decir la verdad fue él quien le pidió que se aleje cuando Pantakan le pidió que lo ayude a recuperar la empresa para colmo el chico está de camino al aeropuerto Prapay se niega a alcanzarlo pues cree que él no la ama o si no hubiera luchado por su amor sin embargo Tonget le cuenta sobre el amor que Pantakan le tiene cuando hicieron su trato le dio detalles de todas las cosas que a ella le gustan además fue quien le compró la casa del abuelo ella encuentra el papel que Pantakan escribió para el árbol de deseos por lo que se apresura a alcanzarlo pero el tráfico la retrasa de repente ve la placa del auto en donde va así que sale corriendo tratando de detenerlo pero no lo consigue Tonget regresa a casa y habla con Tenfa de un momento a otro cambiaron sus sentimientos y ya superó a Prapay la chica deambula por las calles decepcionada y de pronto escucha la voz de Pantakan finalmente se confiesa y ella hace lo mismo sellando su amor con un beso dando así por terminada la historia ¡Gracias!